Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula será el segundo en Honduras en contar con un césped híbrido, como las grandes canchas en Europa así como la que tiene el Estadio Nacional en Tegucigalpa. El proyecto iniciado en el mes de abril ya avanza en un 50% en su cambio de grama. El siguiente paso sería la nivelación y el cocido del 5% de grama sintética. Se espera que para el mes de septiembre esté lista la mejor cancha de la zona norte. Actualmente nosotros nos encontramos en una etapa intermedia, lo que a nosotros nos hace decir que estamos cerquita de llegar a la mitad de lo que es el proyecto. Correcto, Geotextil nos ayuda a nosotros como una división y protección para la capa de fundación. Espera que cuestiones climáticas y si no surjan atrasos, pues avanzar lo más rápido posible y ya se tendría esperado estar iniciando procesos de instalación de grama híbrida a inicios del otro mes o mediados del mes. Después de varias temporadas en el fútbol europeo, el volante hondureño Charlie Estrada deja de ser legionario y ha fichado por su primer equipo en la Liga Nacional, ni Motagua ni la Real Sociedad. Estrada fue presentado este martes como nuevo futbolista del Vida de la Ceiba, procedente del Sport Club Alcazo Vence de Portugal para el torneo apertura de la Liga Nacional. Estrada de 22 años, firmó este día su contrato con el cuadro cocotero, luego de estar entrenando con Motagua y Real Sociedad, pero fue a los cocoteros a quienes logró convencer el mediocampista Catracho. El cuadro ceibeño ya le dio la bienvenida a través de sus redes sociales. El Inter Miami es por ahora el club de moda en la MLS y el futbolista Catracho José Mario Pinto podría ser compañero de Messi. Según reportes, su agente busca colocar al futbolista hondureño en el Inter Miami de la MLS. El club desea fichar a un futbolista de su perfil y le han ofrecido al Catracho. Además, buscan un volante ofensivo y un defensor central. La empresa de representación de jugadores Chris Faresport y Entertainment es la que intenta colocar a Pinto en la MLS. La buena copa oro realizada por José Mario Pinto de 25 años sería la hoja de presentación del representante David Mancilla para intentar convencer al club de la Florida para que cierren el fichaje del Catracho. En los próximos días habría una reunión con el club Olimpia para definir algunos detalles si se logra concretar el traspaso o préstamo. En Los Ángeles se valora mucho la tremenda campaña que está realizando el defensor hondureño Denil Maldonado en Los Ángeles FC. El defensor de 25 años es el central titular del equipo, siendo estelar en los últimos 13 partidos del que hasta el momento es el segundo mejor equipo de la conferencia oeste. Denil realmente se está jugando su fichaje en cada partido. Su entrega le ha hecho ganar popularidad entre la afición y tras convertirse en una de las mejores defensas de la MLS, el club ya habría aprobado el fichaje definitivo del Catracho. Amigos muchas gracias por ver nuestros vídeos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este vídeo. ¡Suscríbete al canal!